¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a Fórmula Fonds, bienvenido a un vídeo repasando los pilotos de la temporada de la Fórmula 1 2023, ¿vale? Hace escasos minutos, cuando estoy grabando esto, se ha confirmado ya por parte de Williams lo que ya sabía y ya preanunciaron, que es que Logan Sargent será su piloto al lado de Alex Albon para la temporada 2023. Y vamos a repasar un poquito todos estos nombres, porque es una lista que si ves en enero, te dicen en enero de este año, oye, 2023, ¿la parrilla va a ser esto? Y no te la crees, no te la acabas, ¿vale? Sé que muchos ya os conocéis la parrilla, evidentemente, porque si me seguís todos los días, pues tenéis toda la actualidad del Motorsport de una manera estupenda. Pero este vídeo os lo recomiendo para pasarse a lo mejor a gente que quiera entrar a la Fórmula 1 o que esté entrando poco a poco, y le pasáis toda la lista y un poquito, pues le hacemos una pequeña review a cada piloto, ¿no? Por encima, no vamos a entrar ahora a quién va a ser mejor que otro, ¿no? Porque ya vendrá en esa sección de vídeos en el canal, en la de las predicciones y todo eso. Pero sí que creo que es una lista interesante y que, insisto, te dicen esta lista en enero de 2022... Bueno, empiezas ya diciendo qué hace Magnus en en Haas, ¿no? O sea, lo primero sería qué hace Magnus en en Haas. Pero bueno, vamos a verla. La tengo por aquí guardada, ¿vale? Esta imagencita que suele hacer la Fórmula 1 todos los años, que la verdad es que es muy visual, está bastante bien. Y vamos a empezar por lo que no tiene novedad. Red Bull, Verstappen y Pérez, ¿vale? Otro año más de contrato del mexicano, el último este 2023, si no me equivoco. Y Verstappen que tiene contrato, pues lo último que renovó creo que es hasta 2100, ¿vale? O sea, cada vez que leáis a alguien decir, cuidado que Verstappen igual se va... Bueno, Verstappen tiene contrato, si no me equivoco, hasta 2028, ¿vale? Así que yo creo que tiene un futuro bastante garantizado en el equipo austriaco. Otro sin novedades, ¿vale? Bueno, de hecho los tres grandes no han tenido novedades, ¿no? Es curioso, ¿no? Los tres equipos grandes no han tenido novedades. El resto prácticamente todos sí. Bueno, todos menos, Alfa Romeo. Verstappen Pérez en Red Bull. Leclerc y Sainz otra temporada más en Ferrari. Leclerc con contrato hasta 2025 y Sainz hasta 2024, si no recuerdo mal. Hamilton y Russell en Mercedes, ¿vale? Los seis mejores coches de este año, pues aquí están. No hay ninguna novedad como para verla, ¿vale? Después de los temporadones que se ha marcado gente como Russell, por ejemplo. Que quizá lo ha hecho muy bien más pronto de lo que todos esperábamos. Y aquí ya empieza la locura. Aquí ya empiezan las cosas que dices... Un momento, ¿qué está pasando aquí? McLaren. Lando Norris. Totalmente normal, totalmente entendible. Vaya temporadón de Lando Norris. Haremos vídeo, por cierto, ¿eh? También hablando de los rendimientos de cada pelito de este año. Y haciendo como una especie de premios de los mejores y los peores, ¿vale? Todo eso se viene a Fórmula 11. Y Piastri. ¿Vale? Uf, qué agosto pasamos, ¿eh? Qué mes de agosto pasamos aquí en Internet. Madre de Dios con todo lo que pasó, ¿no? Piastri. Sí, señor. Pilotar para McLaren. Cambian a australiano por australiano. De una... De un piloto. Era bueno hasta que nadie sabe muy bien qué le pasó como Ricciardo y veterano. A una joven promesa. Australiana también. Y que, bueno, al menos en Fórmula 3 y Fórmula 2 ganó con bastante contundencia sus campeonatos. Pinta muy bien Oscar Piastri. Hay pilotos que pintaban muy bien en Fórmula 2. Algunos son George Russell y Leclerc. Y otros son Stoffel Bandor. Entonces, si es un punto medio ya está bien, ¿vale? Si consigues en un punto medio Oscar Piastri ya está bien. Pero la verdad que huele más a Leclerc y Russell que a Bandor, ¿no? Pero veremos. Evidentemente, adaptarse a Fórmula 1 es siempre una moneda al aire. Y hay curiosidad por ver de qué es capaz. Yo confío bastante en Piastri. Y creo que además juega con la ventaja de que si es capaz de igualar lo que está haciendo Ricciardo, que era muy poquito para lo que se le pedía, yo creo que no debe estar nervioso porque al final la diferencia entre el Ricciardo es el salario y el prestigio. Y Astri tiene que labrarse un prestigio en Fórmula 1. Y Ricciardo lo estaba perdiendo en sus últimas temporadas. Así que veremos. Yo creo que lo hará mejor de lo que lo hacía Ricciardo. Habrá que ver si es capaz de poder con Norris. Entonces, haremos también un vídeo en su momento cuando toque diciendo que espero de cada piloto y los duros de compañeros quien creo que los gana nada, ¿vale? One Ju Zu y Valtteri Bottas es la única pareja junto a Red Bull, Ferrari y Mercedes que repite, ¿vale? Alfa Romeo repite en la que será la última temporada de Alfa Romeo. Recordemos que a partir de 2024 será solo Sauber otra vez, salvo que entre un main sponsorship, porque Audi no entra hasta 2026. Así que veremos qué pasa. Me parece bien que siga esta pareja. La verdad, creo que Valtteri Bottas ha ido de más a menos esta temporada, pero sobre todo al principio, cuando Alfa Romeo tenía un muy buen coche, consiguió sacar bastantes puntos, lo suficientes para quedar décimo en el campeonato. Y One Ju Zu, al que no le acompaño la suerte, pero creo que se merece este segundo año en Fórmula 1. Y que diría que todo lo contrario que a Bottas, que ha ido un poquito de menos a más, aunque su primera carrera fue buenísima, sumando puntos. Así que me alegra que esta pareja siga. Aquí empieza la otra fantasía, otro de los movimientos de la locura de Agosto que tuvimos en Fórmula 1. Pierre Gasly, ficha por Alpine y acompaña a Esteban Ocon. Equipo francés, pinotos franceses. Bueno, a ver cómo sale. A ver cómo sale. Gasly y Ocon entre ellos no tienen una gran relación, reconocido por ellos mismos. Eran como muy amigos de niños en Cardin y luego hubo problemas que se torcieran y tal. Vamos a ver en qué depara esta relación. No se ha caracterizado este año Alpine por manejar muy bien los egos de sus pilotos y las batallas entre sus pilotos. Y no parece que hubiera problemas previos entre Alonso y Esteban Ocon. A ver ahora. A ver ahora porque aquí hay mucha cuestión de patriotismo incluso. De quién va a ser el piloto favorito de Francia. Puede haber un duelo de egos muy interesante aquí. Y con la brillante gestión de Otmar Safnauer, nuestro amigo el Sufufufu, es posible que el equipo Alpine no llegue vivo a Octo. Posible que el equipo Alpine desaparece, capitán de baño. Diga, mira, tenemos que disolver esto, ¿vale? Porque no nos aguantamos ni entre nosotros, ¿no? Ah, en serio, no le he deseado ningún mal al equipo Alpine, ¿vale? Yo no soy benconoso ni nada. Creo que este año no han estado a la altura de Fernando Alonso, sobre todo en temas de fiabilidad. Pero, chicos, lo que hay. La Fórmula 1 es así. Yo estoy seguro que nadie en Alpine quería romper el coche cada tres cargas. Estoy casi prácticamente convencido de ello. Y después otra de las sorpresas que no te esperas ver, ¿vale? Una de las cosas que, si te la dicen a principio de año, pues te cuesta creerlo porque Nick Debris parecía totalmente fuera del entorno de la Fórmula 1. Estaba de piloto reserva en Mercedes, ¿no? Y probaba cosas y tal. Pero no parecía sonar de verdad para ningún piloto, ¿no? Ya hace años, desde que ganó la Fórmula 2, se había quedado ahí un poco en la Fórmula E. Parecía que era el típico piloto como, sí, para llamarle alguna vez si te falta un piloto, como le pasó este año en Monza. Pero no como para contar con él una temporada completa. Y sin embargo, la suerte le vine a ver a Nick Debris, la misma suerte que la había esquivado muchas veces. Y tras una carrera espectacular en Monza sustituyendo a Nicolas Latifi, hizo, llegó a puntuar. De hecho, sumó dos puntos con el equipo Williams en 20 minutos en el coche. Y consiguió esta plaza de compañero de Yuki Tsunoda en Alfa Tauri después de la marcha de Pierre Gasly al bingo en este monocón. Y después de que recordemos, que ya esto a algunos se nos habrá olvidado, que a Alfa Tauri le denegaran por completo la posibilidad de incorporar a Colton Herta, que era el primero que querían, pero como no llegaba a los puntos mínimos de la superlicencia, pues tampoco hicieron nada por ayudarles y se quedaron sin Colton Herta. Entonces decidieron ir a por Nick Debris, un poquito parece también asesorado por Verstappen, recordemos piloto holandés y parece que tiene muy buena relación. Y me alegro, me alegro porque aunque Nick Debris no me parece ni de broma uno de los campeones más brillantes de la Fórmula 2 de los últimos años, sí que es verdad que se me ocurren pocos argumentos por los cuales no me apetece verlo en Fórmula 1. Creo que se merece esta oportunidad Nick Debris. Entonces le llega con una cierta edad, creo que tiene 26 años ya Nick Debris, así que tampoco es un niño. Y tengo ganas de verlo sobre todo porque es una buena prueba para Sunoda. Es su tercer año en Fórmula 1, su tercer año en Alfa Tauri y es el año en el que tiene que explotar del todo y tiene que dejar de cometer errores absurdos. Así que muy buena pareja y muy interesante está Nick Debris y Yuki Sunoda, que creo que entre los dos no llegan a los dos metros, ¿vale? Son no solamente los dos pilotos más bajitos de la parrilla, sino que diría que son dos de los pilotos más bajitos de la historia de la Fórmula 1. Son súper chiquitos, porque Yuki es una edad súper chiquito, ya lo sabíamos. Pero Nick Debris también es muy chiquito. ¿Es esto importante? No, en absoluto, pero me parece curioso. La verdad es que el otro día vi a Nick Debris, como dando por la parrilla y tal, con el resto de pilotos, muy chiquito también. Muy chiquito, pero bueno, no es mal piloto. Nick Debris a mí personalmente me sorprendió mucho en Monza. No esperaba tanto de él y el rendimiento que tuvo es que es como para negarle un asiento a Nick Debris. O sea, si quedaba un hueco, era de locos no contar con el piloto holandés. Sobre todo, ya digo, con la poca adaptación que tuvo para poderse subir al coche de Monza y con la cantidad de coches distintos que ha probado este año. Que se tiene que saber volantes Nick Debris como para hacer una enciclopedia ahora mismo. Y para mí viene aquí la gran locura. La gran locura, la que si os lo dicen esta alineación de 2023 en Haas, no te la crees. Te piensan que, te piensas que te están vacilando. O sea, te coge alguien por la calle en enero de 2022 y te dice, mira, ¿sabes quiénes van a ser los pilotos de Haas en 2023? Kevin Magnussen y Nico Hülkenberg. Sí, sí, los de Hungría, los del MyBallsHoney. Claro, recordemos, en enero no, en febrero de 2022, los pilotos de Haas eran Mick Schumacher y Nikita Mazepin. Pasó lo que pasó con la guerra de Ucrania. Mick Schumacher y Kevin Magnussen. Llamado de vuelta. Pasa lo que pasa este año con Mick Schumacher, que no ha cumplido el mínimo de expectativas que se ve que tenían. Gunter Stenner y Jim Haas. Además, que pierde el apoyo de Ferrari. Yo creo que esto es lo que más impulsa realmente la decisión del equipo norteamericano. Y fichan a Nico Hülkenberg, un piloto que ya estaba prácticamente fuera de la Fórmula 1. Insisto, también estaba probando coches, ¿no? Y en Aston Martin de reserva. Y se empezó la temporada corriendo en Aston Martin. De hecho, al final, todos los años ha podido correr prácticamente sin abandonar de todo la Fórmula 1. Pero que es algo sorprendente, ¿no? Primero porque todos creíamos que a Nico Hülkenberg quizá no le interesaría volver a la Fórmula 1 de la mano de Haas porque tenía expectativas más altas. Pero claro, tres años fuera de la categoría te hacen no tener mucha capacidad de elección. O sea, cuando te tiras tres años fuera dices, hostia, o Haas o no vuelvo. Y ha vuelto con el equipo Haas. Tengo muchísima curiosidad por esta pareja, ¿vale? O sea, me resulta muy, muy curiosa. Creo que son dos pilotos de un talento similar, que a mí me van a ser Nico Hülkenberg. Habrá a quien le guste mucho más Hülkenberg. Pero tengo ganas de ver esta redención de Nico Hülkenberg. Creo que es la oportunidad de Hülkenberg para demostrar lo que ya ha demostrado en Fórmula 1, que es un buen piloto y que es una opción para quizá esa Audi que entra en 2026. Tampoco es excesivamente viejo Nico Hülkenberg. Tiene 32 años, ¿vale? Perfectamente viendo cómo está Fernando Alonso, por ejemplo. La edad cada vez es menos importante. Pero yo creo que es una oportunidad de Nico Hülkenberg no para estar en Haas, porque al final en Haas mucha proyección no tienes, ¿vale? Si rasca puntos de vez en cuando, pues será un milagro. No creo que vaya a conseguir aquí su primer podio. Pero sí que como piloto alemán, y el único piloto alemán que estará en la parrilla año que viene, es una oportunidad importante para estar unos años, hacerlo bien, y ser una opción atractiva para Audi, para cuando entre Audi a Fórmula 1. Esto es una teoría mía, no es información, ¿vale? Pero creo que, hombre, a largo plazo un futuro con Haas no es muy alentador, pero esa puertecita abierta de quizá poder recalar en un equipo como Audi cuando entre a Fórmula 1, pues hombre, sí es atractiva. Y la otra bomba de la temporada de la que ya hablamos en agosto, Aston Martin, Lance Stroll y Fernando Alonso, ¿no? Bueno, en agosto todos nos levantamos ese 1 de agosto sorprendidos con la noticia de que Fernando Alonso se iba a Aston Martin. No nos la creíamos, a mí me ha costado mucho creerla. Tuve que comprobar 150 veces si la cuenta de la Fórmula 1 que estaba viendo era oficial, si la cuenta de Alonso era oficial. Tuve que comprobarlo muchas veces y sí, era oficial, ¿vale? Fernando Alonso se iba a Aston Martin a un contrato de dos años a acompañar a Lance Stroll porque Sebastián Vete se había retirado unos días. ¡Guau! ¡Qué semana, eh! ¡Qué semana! Es que no se me olvida. Porque además me pilló de vacaciones. Fue una semana que dije, bueno, voy a desconectar un poquito de la Fórmula 1 y tal. ¡Pum! Fue espectacular. No sé, no sé. En la última bala de Fernando Alonso, la última bala que le queda Alonso en Fórmula 1 para intentar luchar por un tercer mundial, yo lo veo muy difícil. No voy a mentir, lo veo muy difícil. Pero bueno, por soñar que no quede, ¿no? Es verdad que el ambiente en Alpine estaba enrarecido, es verdad que no parecía que pudiera avanzar mucho más a ese proyecto, es verdad que encima no le estaban tratando como la superestrella que es. Y mira, entiendo que el proyecto de Aston Martin sobre el papel es ilusionante. Muy buenos nombres, muy buen presupuesto, túnel de viento... Tiene muchas cosas Aston Martin como para creer que realmente pueden llegar a estar arriba. Pero bueno, una garantía desde luego no es, ¿no? Y además pierde el factor que tenía Alpine, que es ser un equipo constructor. Creo que eso es importante, aunque es cierto que en esta etapa ahora mismo de la Fórmula 1, Estados Unidos y 26, tener o no tu propio motor es menos importante que en otras épocas. Ya veremos cómo sale, ya haremos la comparativa. Creo que a nivel de talento, desde luego, tiene un compañero mucho peor, pero en todos los aspectos. No solamente peor compañero a nivel de talento, que es Esteban Ocon. Comparado con Esteban Ocon, perdón, que Esteban Ocon era muy bueno. Tienes un piloto peor al lado, pero también tienes un piloto aún más sucio que Esteban Ocon. Y eso a mí me preocupa un poco, porque encima en este caso no es que sea un piloto y ya está, es que es el hijo del duelo. A mí esto me preocupa mucho y espero el año que viene que estas preocupaciones no tengan ningún sentido, pero en este momento me preocupa bastante. Y después, lo que no me preocupa es Williams, porque creo que con Albon está en buenas manos. Ha hecho una muy buena temporada a Alex Albon, creo que no se podía hacer mucho más con el Williams. Y tengo curiosidad por Sardiant. He visto... No he visto tantas Fórmula 2 este año como en años anteriores. Es cierto que esta temporada no me la he fumado prácticamente entera, como en otros años. Lo que he visto de Sardiant este año a mí no me da como para subirle a Fórmula 1 con tanta alegría, pero también os digo, no le he visto hacer nada mal. Entonces, bueno, sí, consigue la superlicencia de manera relativamente justa. No es un paydriver, no es un caso como el de Nicolás Latifi, no es un tío que haya pagado el asiento. Es cierto que es norteamericano y ha podido resultar atractivo para Williams esta opción y para poder conseguir sponsors, pero no termino de creerme que sea un paydriver como tal porque este chico no corrió, ni siquiera le pasó a la Fórmula 2 por falta de presupuesto. Entonces... O de repente le ha importado mucho a Liberty Media intentar tener un piloto norteamericano en Fórmula 1 y ya está, o no es un fichaje que entienda más allá de que a Williams le apetezca tenerlo de verdad y bien potencial en él. Aún así, tengo ganas de verle y quiero ver Sardiant porque también os digo, si vimos a Nick Debris hacer lo que hizo en aquella carrera, igual es que era Latifi el que estaba dando demasiado poco, ¿vale? No lo sé. Vamos a ver, Tengo curiosidad con Logan Sardiant. Me gustó su temporada de Fórmula 3 en la que se ha jugado el campeonato con Piastri, ¿vale? Que esa sí que me la vi. Y tengo ganas de verle en Fórmula 1. Ya veremos si sube demasiado pronto, si sube demasiado tal. No sé. El hueso que tiene al lado es Durillo, que es Alex Albon, así que va a ser una buena prueba para el piloto norteamericano. Y nada más. La verdad que comentar, esta es la parrilla. O sea, decidme a qué nombres echéis de menos, con quién tenéis más expectativas. Tendremos, ¿vale? La comparativa de duelos de equipo y tal, seguramente a partir de año que viene, ¿vale? Aún es pronto para hacerlo. Y nos seguimos viendo en Fórmula 4. Es que queda mucho contenido, ¿eh? Aunque estemos de parón, queda contenido aquí para aburrir. Vale, todo esto está sonando, ¿verdad? Y nos seguimos viendo en Fórmula 4.